Y tenemos que estar claro, lo que pasa es que ellos usaron el voto la vez pasada y pudieron mantener 4. Así que mis disculpas a los que no les gusta y comencemos. Y es que te anulo el poder si dices lo que es. Es lo que dice Rafael cuando les explica a sus compañeros que él se quedó y que se recuerden de que él tiene un poder para utilizarlo en la nominación. Así que veamos y reaccionemos porque esto ha generado mucha polémica tanto con los azules, con los lila. Porque dicen de que él reveló su beneficio, pero vamos a ver en el video si realmente lo revela o no. Y si se recuerdan de que ellos sí solo pueden mandar solamente 3 porque la vez pasada mandaron a 4. Porque Natalia tenía el beneficio de eliminar votos. También tenía Lewis el beneficio de poder salvar a uno de sus compañeros y obviamente salvó a un azul que fue Natalia. Entonces esos dos beneficios ellos no los tendrían, al menos no tendrían esta semana uno de esos beneficios. Que es el voto de la nominación de eliminación. Que es para Rafael, que es poder eliminar los votos de alguien. Solo faltaría ver quién sería el líder de esta semana, si es de los azules o es de los lila, como ellos le dicen. Pero déjenme saber ustedes en los comentarios cuál es la opinión, quiénes creen que va a ganar el líder esta semana, si un azul o un lila. Déjenme saber acá abajito y sigamos reaccionando. ¿Así? Así que también me acuerdo. Acuérdense que me quedé con nosotros. Acuérdense que me quedé. Y bueno, pues acá también dice Cervoni de que depende de lo que los azules estén tramando, digamos, o cuál es su estrategia. Porque aquí vamos a, si ellos se ponen de acuerdo, entonces podrían mandar a dos o a tres a nominación del cuarto lila. Pero si sus votos son disparejos y no aciertan, entonces ahí es donde vamos a tener una nominación interesante. Porque vamos a ver quiénes son los que se van a eliminación prácticamente. Tengo un poder. ¿Alguien puede saber de qué es? No, también. Y aquí hasta el momento ellos no saben cuál es el poder. Saben de que tiene un poder porque obviamente vemos que también Juan les comentó a su grupo ayer en la noche que estuvieron jugando a los dados. Al juego del azar donde a Daniela le fue pésimo. Le fue bien a Julia y él quedó en empate con Julia con 26 puntos y Rafael con 27. Y él se alegró porque dijo, pues prefiero eso a que me eliminen. Así que me alegro de que él haya recibido el sobre del beneficio. Y porque ya Lewis y Natalia también ya les mencionaron de que ellos cuando reciben un sobre, es un sobre de beneficio para la nominación. Hasta aquí al momento él no ha dicho cuál es. Aquí él no ha dicho si es para eliminar votos, si es para dar otros puntos de nominación. Así que aquí no ha revelado todavía nada. Solo guiña el ojo, eso sí. Y bueno, pues aquí es lo que está diciendo, es el reflejo de lo que realmente dijo la jefa. Si dices lo que es, te anulo el poder y también no tienes derecho de nominar porque es como una sanción. Así que él aquí prácticamente vemos que no está diciendo cuál es su poder. Solo dijo que tenía ese poder. Y aparte de que hace un derecho de nominar. Bueno, así que lo dejo a su criterio. Esto es como que analizando un poco de lo que dijo la jefa en la carta. Explicándoles de que ellos no podían decir qué era o cuál era el poder. Sin embargo, en la carta no dice, tampoco tienes que decir de que tienes este poder. Así que, bueno, lo dejo a su criterio, pero aquí está lo real, lo que pasó dentro del cuarto Lila con la nominación especial que tiene Rafael para el voto del día de mañana, miércoles, porque mañana miércoles son las nominaciones. Vamos a ver con qué estrategia nos salen, porque eso es lo que esperamos todos. Vamos a ver el chisme completo, porque con todo lo que pasó ayer fue como el acabos de la casa. Natalia tratando de tú a Laura. ¿Cuándo íbamos a ver nosotros eso? Porque creíamos de que Natalia y Laura pues jamás iban a hablar. Recordemos que Natalia le dijo, no señora, usted es muy cambiante. Yo no voy a hablar con usted porque un día me dice que sí, otro día me dice que no y otro día me anda diciendo cosas que ella ya tenía un límite. Pero vemos que ayer sí se puso a hablar con ella, pero estaban hablando en la piscina y luego se fueron al cuarto de Natalia porque le dijo es que siempre están escuchando lo que usted dice para o lo que tú dices, Laura. Entonces, por eso es de que se pasaron al cuarto. Si quieren que yo les edite ese video, déjenmelo aquí abajito. Si queremos edición de ese video porque ya mi compañero Loshi lo subió, o sea, lo subió narrando lo que pasó. Pero obviamente yo tengo el video desde que iniciaron a hablar ahí cerca de la piscina hasta cuando se pasaron al cuarto Lila y empezaron a hablar de, bueno, de los conflictos que ellas habían tenido y de que ella es muy volátil, de que Laura es muy volátil. Cuando le dicen las cosas, pues simplemente ella se lo cree. Ahí está el video, pues ahí dijeron sí, queremos ver ese video porque tal cual vemos cuando empiezan a hablar y Laura dice es que ya no puedo hablar y casualmente pasa Daniela y Cervoni. Yo me imagino que también era como para no causar conflicto de intereses porque ella se estaba disculpando con Natalia. Y realmente yo creo que sí se debía en esa plática, sin decir estrategia o algo, porque ambas, tanto Laura como Natalia, se dijeron cosas que pueden llegar a lastimar y que para la audiencia televisiva se vio mal. Porque también ahí hubieron sentimientos encontrados, tanto de los del Team Azul y los del Team Lila, todo lo que provocó esa pelea cuando salió el potro. Y eso es lo que hace alusión a Laura de que ella se sintió mal porque el potro salió y pues ahí salieron todas las verdades que dijo Laura. Pero eso ya se los dejo a criterio para ustedes. Les he dado un chisme, solo así, contado, pero si lo quieren ver en video donde ellas lo dicen, déjenme acá, sí queremos ver el video. Así que sin más, esperemos a ver quién gana la prueba de líder. Yo me despido, nos vemos en un próximo video. Les recuerdo que estamos en Twitch 24 7, aquí abajito el enlace. Y pues nada, muchísimas gracias a ustedes, hemos llegado ya a 13 mil suscriptores. Esperemos llegar a los 15 mil esta semana. Así que yo les deseo una linda semana, un lindo martes, un lindo miércoles, jueves, viernes, sábado, dependiendo el día que ustedes vean este video. Nos vemos en uno próximo. Chau, chau.